... Yo ayer le conté a mi hija de 14 años que hoy venía aquí y bueno, se me moría de envidia. Yo creo que le queda un poco la idea esa de que disfrutó tanto de su bisabuela que yo creo que le ha quedado esa idea de qué bueno y qué agradable es juntarse con gente mayor. Entonces, yo ayer le decía que iba a venir aquí y me decía y yo no puedo y le digo no porque es de 3 a 4 y media y tú estás en el cole. Y le dije bueno, yo ya voy a proponer a ver si les apetece juntarse con chavalas de vuestra edad y me decía bueno, a mí se me apetece mucho pero a mis amigas no sé si les va a gustar la idea. Nos vamos a aburrir contándonos esas historias. De eso nada, de eso nada. Van a flipar. A mi hija le gustaba muchísimo hablar con la abuela Olvido. Julia, una palabra. Hasta otro día, dile. ¿Qué palabra quieres decir? De estos tres días, ¿qué dirías? ¿Qué te ha parecido? Pues a mí me ha parecido muy bien porque he estado aquí entre todos y... ¿A gusto? Y no me ha dolido la pierna. No sé, a mí la palabra que me viene es compartir. Muy bien. Y recordar lo de atrás, que yo estas noches casi ni duermo. ¡Uy, no! Acordando de todas las anécdotas que me han pasado. Si empiezo a contar todo... ¡Ah, me hace falta otro diálogo! Señora... ¿Cuál es el que trabajas en el mes? Así revuelves el archivo. No, pero también hay que dormir. Sí, sí. No, no, pero estoy más tranquila. O sea, bueno, sí, he dormido bien, pero... No, no, pero también hay que dormir.